Muy, eh, tengan ante todo muy buenos días mis estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión vamos a hacer la parte práctica de esta semana de reforzamiento que nos concierne hablar acerca de los dos primeros temas que son relaciones de antonimia y relaciones de sinonimia entre las palabras. Para ello he tenido en cuenta de compartirles 40 ejercicios en los cuales les he dividido 20 ejercicios de sinónimos y 20 ejercicios de antónimos en los cuales he escogido las palabras, algunas palabras o algunas premisas propuestas en el módulo de actitud verbal. Si gustan pueden revisar en la página 34 respectivamente. A continuación vamos a desarrollar la primera premisa, ¿no? Sátira. Sátira es entendida como una ironía, una burla, una crítica. En este caso su sinónimo lecical es una diatriba. Una diatriba. Bien. Ahora vamos a ver... Palurdo. Palurdo es entendido como algo tosco, algo ordinario, algo bruto, ¿no? En este caso su sinónimo lecical es vasto. Basto. Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer ejercicio. Decrépito. Decrépito. Decrépito es entendido como algo acabado, algo anticuado. En este caso su sinónimo lecical es un embuste. Embuste. Basto. Embuste. Patraña. Patraña. Es algo que se entendía como una mentira. Un embuste. En este caso, ya lo dije, su sinónimo lecical es un embuste. Un embuste. Recalcitrante. Es entendido como una persona terca, reacia, incorregible, ¿no? Ahora, su sinónimo lecical es algo intransigente, una persona intransigente, no una persona necia. Muy bien. Ahora vamos a ver el sexto ejercicio, correligionario. Correligionario quiere decir un colega, un socio, un condisípulo. En este caso, el sinónimo lecical es un camarada. Muy bien. Nos vamos al séptimo ejercicio, incrementar. Incrementar es aumentar, ampliar, engrosar. En este caso, su sinónimo lecical es acrecentar. Ocho. Adulterado. Adulterado es entendido como algo falseado, algo imitado. Muchas veces también es entendido como algo corrompido, algo pervertido. En este caso, su sinónimo lecical es impuro. Ahora vamos por el noveno ejercicio, mesura. Mesura es entendida como algo, una prudencia, una moderación, una sensatez. En este caso, su sinónimo sería cordura, cordura. Ahora vamos a ver el ejercicio 10, impasible. Impasible es algo indiferente, una persona indiferente. A veces se muestra algo apático. Su sinónimo sería insensible. 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 Muy bien, ahora vamos por el ejercicio 11. Inherente. Inherente es entendido como algo relacionado, algo apuntado, aglomerado. En este caso, su sinónimo lecical es inseparable. Reparable. Reparable. Muy bien, ahora vamos con el mismo término, en este caso inherente, que en esta vez es algo propio, algo con natural. Natural. Interino. Interino. Interino es algo, algo interino, a ver. Interino es algo eventual, algo momentáneo, algo breve. Su sinónimo lecical sería, en este caso, algo transitorio, algo breve, algo eventual. Estólido. Estólido. Estólido es entendido como algo tonto, algo torpe, algo insensato. En este caso, su sinónimo lecical es sandío. Una persona sandío. Sandío. Ahora vamos, despapucho. Despapucho es entendido como algo, una tontería, una majadería, una bobería, algo disparatado. En este caso, sería un sandés. ¿Verdad? Un bociglerio, un bociglerio, un bociglerio, es entendido como un ruido de muchas voces que se da al mismo tiempo. Si es un ruido, es un ruido de muchas voces, al mismo tiempo, su sinónimo lecical es un bullicio. Ahora vamos a ver el ejercicio 17. Tarascada, no tarascada, es un golpe ocasionado por una mordedura, mordedura o urañazo. En este caso, su sinónimo lecical es una dentallada. Una dentallada. Ahora vamos por el ejercicio 18. Encausado es entendido como una persona procesada, empapelada, acusada, empapelada y procesada. En este caso, su sinónimo es procesada. Ulular. Ulular es la acción de aullar o gritar. En este caso, su sinónimo es aullar. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio 20. Es asperante. Es a alguna persona irritante. En algunas veces puede ser desesperante. Muy bien. Desesperante. Ahora pasamos a los antónimos lecicales. Ya hemos visto los 20 sinónimos lecicales. Ahora vamos a ver los antónimos lecicales. Colofón es la parte final de un libro. Entonces, si es entendida como la parte final de un libro, su antónimo lecical sería un premio. Premio. Premio es un inicio, antesalante de algo. Un premio. Muy bien. Ahora vamos por cuchitrín. Cuchitrín es entendida como una casucha. En este caso, su antónimo lecical es palacio. Quispo es entendida como una persona ebria, borracha. En este caso, su antónimo es alguna persona moderada, mesurada, una persona astémia. Ahora vamos por el siguiente antónimo lecical. Bizarro. Bizarro es entendida como algo valiente. Una persona decidida. Su antónimo lecical sería un pusilánime. Hay una persona miedosa. Ahora vamos a ver astinencia. Astinencia se entendía como alguna privación. Una privación. Una... Una continencia. Astinencia quiere decir una continencia o una privación. En este caso, su antónimo lecical es un exceso. Luego vamos a ver denso. Denso es algo espeso. Algo espeso. En este caso es ralo. Su antónimo lecical ralo. Ahora muy bien. Ahora vamos a ver por el séptimo ejercicio. Elación. Elación. Elación quiere decir una consecuencia. Una... Una conclusión. Su antónimo lecical en este caso es una descone... Desconexión. Albor. Albor es entendida... Como un comienzo. Un inicio. Su antónimo lecical sería fin. Fin. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio nueve. Gélido. Gélido es entendido como algo helado, algo frío. En este caso, su antónimo lecical es algo caliente, algo cálido. Pingüe. Pingüe es... A ver. Pingüe es entendida como... Una persona... Algo abundante. Algo contiguoso, tía. Algo contiguoso. Algo contiguoso. Su antónimo lecical sería... Es... Algo... Escaso. Escaso. Sigamos. En el ejercicio once. Asir. Asir quiere decir... Es entendida como... Algo... Tomar, coger, atrapar. Algo... Coger con las manos. En este caso, su antónimo... Lecical es... Lecical es... Es... Soltar. Flemático. Flemático es entendido como algo lento. Algo... Algo apático. Su antónimo... Lecical es activo. 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 Sola... Solallar. Solallar quiere decir... Evitar. Aludir. En este caso, solallar quiere decir... Evitar. Aludir. En este caso, su antónimo lecical es... Enfrentar. Fatalista. Es entendida como algo... Pesimismo. Algo como una persona pesimista. En este caso, su antónimo lecical es optimista. Optimista. Capitular. Capitular. Su... Es entendida como... Algo... Como ajustar. Ceder. Pactar. Su... Su antónimo es... Discre... Discrepar. Discrepar. Amalgamar. Es entendida como... Almagamar. Amalgamar. Es entendida como aliar o mezclar. Un mercurio. Sí. Sí. Es... Aliar es mezclar. El mercurio con otro metal. En este caso es... Su antónimo lecical es... Disgregar. Una dubitación. Dubitación. Que es entendida como... Como algo... Una duda. Algo... Una incertidumbre. En este caso, su antónimo lecical sería una seguridad. Frialdad. Su antónimo lecical sería... Ardor. Ardor. Embrollo. Embrollo. En el... Su antónimo lecical es entendida como... Algo... Desordenado. Muchas veces es una maraña. Alborotado. En este caso, su antónimo lecical es una... Es una orde. Es orde. Y por último... La... Es mordaz. Mordaz es entendida como... Una persona satírica, irónica o sarcástica. En este caso, su antónimo lecical es... Una persona benévola, una persona sincera. Hemos llegado a la parte final de esta... Parte práctica de la semana de reforzamiento. Espero que les haya gustado mi juventud. Y nos vemos hasta la próxima videoconferencia. Y que Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias totales. Gracias. 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 Gracias.